esta mesa. Carmen Coriel. Mira, yo tengo algunos temas que quiero tratar, pero me quiero referir, señores, al caso que se ha vuelto como viral algo que para mí es insignificante, que fue una publicación que hiciera en Instagram el Ministerio de la Mujer con unas fotos diciendo exactamente un texto que decía eres propietaria de un centro de BS en Santo Domingo, desde tu negocio puedes aportar a la prevención de la violencia contra la mujer. Yo realmente la campaña no la entiendo, como dice Ángel, no veo dónde hacen esquina la violencia contra la mujer y un secador de pelo, un lavado de cabeza, no le veo sentido. Yo creo que hay campañas que pueden estar mejor dirigidas. Esa soy yo, Carmen Coriel. Sin embargo, hacer... Pero eso, eso pudiera entrar un poquito más, por ejemplo, en la barbería, que hay hombres, pero en los salones son mujeres que van, la mayoría. Exactamente. Entonces no es la violencia contra la mujer. Exacto. Entonces aquí hay que educar a los hombres. No sé, la campaña parece que no está bien dirigida. Pero en este caso aquí hay que educar a los hombres. No está bien articulada. ¿Qué pasa? Que se hace un POX para el feed del Instagram, del Ministerio de la Mujer, con una foto de dos jóvenes. Ni siquiera parece un salón. Parece más bien una persona peinando a otra o haciéndole unas trenzas. Entonces ni siquiera buscaron la foto. Pero eso no es... No, pero eso tiene que ser un montaje. Eso no puede ser. Esa foto existe. Esa foto existe porque lo que trabajamos comunicación, sabemos que cuando necesitamos una foto para poder ponerla en las redes de la institución, lo que decimos en el feed o en la historia, porque no tenemos un diseñador que nos prepare a mano una foto original, pues nos vamos a un banco de fotos gratuito que existe para poder hacer alusión a lo que queremos. Sin embargo, la foto no se compadece con lo que están diciendo. Pero no es un asunto... Que se puede poner hasta una silueta a veces para no... Eso es lo que yo hago. Normalmente cuando me viene alguien, tengo que trabajar eso, pues lo que hago es que hago una silueta o busco una imagen que sea lo más general, que se parezca a nosotros, los dominicanos, porque son imágenes que usted no sabe de dónde es. Yo no puedo poner un día de los padres, un papá y un muchachito rubio, porque los dominicanos no son rubios, no tienen ojo azules. No, incluso aunque no sean rubios, pueden ser dominicanos, pero por ejemplo tú pones dos personas que no te dieron el permiso de que tú lo pusieras quizás ahí. No, porque son fotos para eso. Sí, pero lo que hace la gente que pone una ilustración. Tú lo hagas una silueta, pero la foto que pusieron en el Ministerio de la Mujer ha causado controversia porque dice que es una foto de dos mujeres haitianas. Nadie sabe si son haitianas. Aquí toda la dominicana, la gran mayoría, tenemos los moños malos. Tenemos los moños malos. Aquí, o malos no, porque no le han hecho daño a nadie. Crespo. ¿Esas son las fotos? No, esta es la foto. Esa es una página de búsqueda de fotos. No, esta es la foto. Porque incluso los rasgos que tienen las personas. Pero que el problema no es la foto. Lo que me quiero referir es que no es el interés, yo estoy segura de la ministra, que ni siquiera vio esa foto, porque eso pasa por la mano de la encargada de redes, la encargada de comunicación, que no tuvo la visión para poner una foto acorde a ese mensaje. La diseñadora de la institución pudiera ser, óyeme. ¿No sería que la sacarían de alguna página, de alguna ONG? No, no. Mira, esas fotos están, y esas modelos son modelos. Esas fotos están exactamente en una foto free pick. Son las fotos de free pick que tú las puedes tomar y son gratuitas. Y las puedes utilizar. Porque acuérdate que a veces tú tienes que, para poder tomar una foto, tú tienes que, igual que cuando tú tienes una agencia, para tú poder tomar una noticia de una agencia, tienes que pagar. Esa foto de free pick se utiliza mucho. Los diseñadores la utilizan mucho. Ahora, ¿cuál es el pecado? Yo no sé. El pecado es porque yo más bien veo que las imágenes no se corresponden ni con un salón de belleza, ni se corresponden con la campaña que quiere desarrollar el Ministerio de la Mujer. Un error de diseño, un error del community manager, un error de la encargada de redes, pero no creo que sea una política dirigida como quieren venderlo. ¿Qué es lo que me molesta? Es que aquí quieren, aquí vendré haitiano, sentado con, y yo una política de Estado. Y ya el gobierno no quiere haitianizar, ¿cómo se diría la palabra? Haitianizar, ¿verdad? O sea, no quiere volver a Haití. O sea, yo no sé. O sea, yo no sé tan susceptibles estamos. Yo no sé qué tan susceptibles estamos. Ángela Costa me mandó un video y me dijo, ¿tú viste ese reportaje? Un reportaje cargado de mentiras, pero con muchas verdades. Y comentábamos aquí que aquí es verdad que la gente ofende a otro diciéndole haitiano. ¿Tú viste como un haitiano? ¿Tú te pareces un haitiano? Mira el haitiano este. O sea, la gente, yo nunca he oído una gente que se haya ofendido, pero dice, mira este boricua, mira este europeo. Sí, hay gente que se ofende porque hay gente que le dice en boricua, tú sabes por qué. O sea, la gente tiende. Entonces, miren, yo estoy totalmente en contra de una, de la política migratoria, de que tengamos que cargar con los problemas de Haití. Y le decía Ángel ayer, Ángel, es que no es una política de Estado, somos la solución de Haití. Sí, porque ellos vienen y los sacamos y vuelven y se devuelven. Y vuelven y vuelven. Y tú los sacas diez veces y diez veces se vuelven. Pero no es una política de Estado, estoy segura. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted, como comunicador, como encargado de manejar imágenes de instituciones, como asesor, usted tiene que tener cuidado y vigilar todo. Porque este país está, que no soporta un haitiano, la gente anda como que, yo, yo de verdad, me da mucho, y yo no soy más papita que el papa. No, yo digo sí, hay que llevarlo para allá. Pero señores, no podemos tampoco que ver fantasmas. Estamos viendo fantasmas. Y no estamos haciendo lo gracioso con un tema hasta humanitario. Porque lo que tenemos que exigir es que las autoridades haitianas, que el pueblo haitiano, que los organismos internacionales no cansarnos, intervengan a Haití y que logren solucionar sus problemas. Pero no podemos cortar, como dice Roberto siempre, la soga por lo más débil. Con aquellos que se están muriendo de hambre y tienen que cruzar para acá para no morirse. Con eso, con eso que vamos a pelear. Y entonces somos amigos y somos en llave de los haitianos empresarios que vienen aquí, que tienen hoteles, que tienen, de eso somos en llave, de eso somos amigos. A eso le vamos a la rueda de prensa. A eso lo apoyamos. Óyeme, la gente tiene que ser coherente. Y entonces, a mí me molesta cuando agarran una institución y la quieren destruir por una simple foto, por una equivocación. Bueno, pudiera decir que es lo más parecido a lo dominicano. Aquí los dominicanos tenemos pelos chinos, aquí todo el mundo, las que no se alisaban, ahora que se dice alisar, antes era de rizado, con mucha potasio, muchas cosas, mucha, 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 y tú y todo, la gente aquí se pasaba el peine, la gente aquí se pasaba la tenaza, lo ponían en un fogón. ¿Todavía se pasa en la tenaza? No, 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 tú no conoces eso. Eso es que te ponían una tenaza. ¿Cómo que no lo conocías? Yo no lo vi en el campo eso. ¿Tú entiendes? Fuego, fuego puro. Y te ponían los moños. Un asunto como que grapaba así, lo jalaba, así iban haciéndose ese cabello. Exacto. Ese cabello es como ese brillito, ellos haciéndose brillo. ¿Por qué te untaban? ¿Qué pasa? Te untaban una vaselina, una vaselinita que venía de unos papelitos de celofán, unos papelitos amarillos, ¿tú te acuerdas? Unos tubitos de vaselina. Mamá me decía, vete a comprar los tubitos de vaselina que te vas a pasar el peine. Eso era cuando había un cumpleaños, que me ponían estos moños y yo que era, yo siempre he sido moñón. Que era esos cabellos lindos, sí. Que sí, lindos, pero tú no te podías mojarte, si no te puedes bañar, bañate antes, porque te pama. Así mismo. Entonces, miren señores, no, no, no vamos a hacerlo, no vamos a ser ridículos, por Dios. Pero yo lo que creo que sobre ese tema también hay una exageración. ¿Tú entiendes? Aquí hay una gran sensibilidad con eso. Yo digo, pero por Dios. Porque muchas de las cosas que ocurren de manera aislada con haitianos ocurren con dominicanos también. Pero muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más. Y entonces tú tienes. Porque aquí hay sectores que están al acecho de que. De cualquier cosa. Ocurra lo mínimo para. Y vuelvo y repito. Dimensionarlo. Yo quisiera que la solución, y yo digo, mira Haití solamente los resuelve, el problema de Haití nada más lo resuelve Haití. Los haitianos resuelven sus propios problemas. Y es una lástima, es una lástima que esos empresarios, que esos políticos haitianos pequen en Ríos Revueltos, porque a ellos les conviene tener ese país así. A ellos les conviene tener ese país así. ¿Tú crees que es verdad que una gente quiere venir aquí a trabajar en una puerta de una casa, de una empresa, 12 horas, por 12 ni 11 mil pesos? No. ¿Tú crees que es verdad que se sienten cómodos? Lo que pasa es que no tienen de otra. Lo mismo que pasa, ¿cuántos dominicanos no murieron yéndose en Yola? Hoy todavía siguen muriendo. Exacto. Para llegar a Puerto Rico. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, señores, vamos a dejar de ser, y vamos a tratar el tema como más serio. No lo vamos a personalizar. Yo decía aquí una vez, hace un tiempo, estamos personalizando tanto el tema haitiano que nos vamos a coger odio, que nos vamos a encontrar con un haitiano y nos vamos a embujotar, emburujar con el haitiano. Sí, pero además es un asunto de la cúpula, porque por ejemplo los haitianos normales y los dominicanos se llevan bien. Pero es lo que te digo, pero que van a crear una situación. Salvo cuando suceden algunos casos aislados, que la gente se enoja, bueno, actúan. Y también, a veces sucede en casos, y señores, también tiene mucho que ver con el abuso. Hay gente que se abusa. Yo oí, yo, gente que, miren, de verdad, empresarios, constructores, ingenieros, que se han dado a la tarea de que cuando le tenían que pagar, llamaban la camiona para que se lo llevaran los viernes o los sábados cuando iban a cobrar y no cobrar y no pagarle. Aquí se ha hecho de todo. Aquí se ha hecho de todo. Es verdad. Ellos deberían de estar allá. Ellos deberían de estudiar allá. Ellos deberían de parir allá. Ellos deberían de hacer todo en su país. Eso quisiera uno. Eso es la realidad. En la vida real. Eso sería lo ideal. Pero la vida real es otra. Y entonces no podemos estar acechando todas las páginas de internet, todas las instituciones. Y no pongan un morenito. No pongan una foto comiendo de los comedores que sean morenitos, porque ahorita dicen que los comedores económicos le están dando comida a los haitianos. Oye, ¿y qué es esto? ¿Y a dónde vamos a parar? Y este odio. Y esta intransigencia, por Dios. O sea, yo creo que el problema haitiano debe de verse de una manera como con más altura. O sea, el problema haitiano no está abajo, no está en su gente, en su gente pasando trabajo, en su gente. En Haití hay mucha gente honesta, hay mucha gente trabajadora, igual que lo hay aquí. Por eso hay delincuentes. Igualito que los que van a Nueva York y se ponen a vender drogas, matan gente, atracan bodegueros. Idéntico. Idéntico. Lo que pasa es que, imagínense. Pero yo quería tratar el tema porque me molesta que se hayan dedicado a que una persona, no conozco a la ministra, no tengo el placer, nunca la he visto, o sea, no tengo por qué defenderla, no me pagan para eso, pero yo creo que una acción, vuelvo y repito, no me gusta la campaña, no está bien dirigida. Pero ¿qué es lo que dice la campaña? La campaña te dice una campaña contra la violencia y te dice de algunos lugares, te va poniendo de dónde tú puedes aportar para evitar la violencia contra la mujer. Y te pone una foto de un salón de belleza y dice, mira, pero que ni siquiera es un salón de belleza porque parece que no encontraron y ponen una persona peinando a otra, que es lo más parecido a un salón de belleza. Y dice la campaña, esta propietaria de un centro de belleza en Santo Domingo, ¿eres propietaria de un centro de belleza en Santo Domingo? Desde ahí tú puedes contribuir. O sea, es una campaña interesante. Lo que está mal enfocada quizás por la foto, la foto no se compadece con lo que dice el mensaje, pero bueno, pero no han visto la campaña, que es lo que a mí me molesta. O sea, ayer aquí hablaban de la inversión que se hizo en un seminario, en un congreso. Ni siquiera se habla del congreso, ni los objetivos del congreso, ni qué puede aportar ese congreso. No, la inversión. Entonces, tú no ves la campaña, tú no dices, mira, pero resulta chula, pudiera ser que llegue. Óyeme, una mujer que tú puedas salvar, una mujer que tú puedas aconsejar, que tú puedas salvar de las garras de un abusivo, de un abusador, tú vas ganando. Y entonces, yo de verdad que lamento mucho que hayamos llegado hasta aquí. Vamos a tomar esta llamada, a ver qué opina. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Sí, adelante. Carmen, totalmente de acuerdo contigo. Mira, la noticia que te dieron ayer del seminario, hoy está en los periódicos, como que es que el gobierno está robando. Con el caso haitiano, Carmen, lo que pasa es que hay mucha gente que no es comunicador y comienza a opinar y comienza a crear cizañas en la mente de la gente. Ese mismo Ángel Acosta, todo lo que agarrará es politizado. Es increíble. Ángel no agarrará un tema para sacar algo bueno. Todo es para tirarle al gobierno. Y eso no está bien. El mismo Canelo, ¿por qué ellos no hablaban? En su gobierno ellos no hablaban, todo estaba bien. Y ahora, como están en oposición, todos quieren dañar, todos quieren meter cizañas. Eso no está bien. Es como tú dices, que hay que buscar soluciones, temas. Buscarle la solución al tema. Buscarle el lado bueno. No buscar la politiquería, que es lo malo de ese país. Gracias, gracias. Gracias. Ahí está su opinión. Mira, no, yo tengo otro temita que quiero traer. Tenemos a Ángel ahí. Ok, miren, yo tengo otro temita que quiero traer, porque tú ves, en esto sí tenemos que estar claro y tenemos que meternos y tiene que afectarnos. Dice a Sonahore que el turismo dominicano enfrenta retos que debilitan su capacidad competitiva. Ángel lo decía ayer y señala que los incentivos son necesarios. Ellos quieren que le sigan dando, que tenemos una competencia, aún con el crecimiento exponencial del turismo dominicano de los últimos años, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana de Sonahore expone que el sector atraviesa desafíos que debilitan su capacidad competitiva frente al resto de los destinos, por lo que considera muy necesario el mantenimiento de los incentivos para esta actividad productiva. O sea, el negocio está malo. Yo no he visto el primer hotel quebrado. Si el negocio está malo, cierren. Si ustedes no lo pueden sostener, cierren. O sea, están pidiendo, comparando a la República Dominicana con México. No es verdad, México no es más barato. Y no es lo mismo. Señores, República Dominicana tiene una capacidad de llegada de turista por el todo incluido que brinda, porque es un turismo de verdad que hay que reconocerlo. Bellas playas, la gente, la comida, la cercanía de un lugar a otro. En México tú tienes que durar un día para llegar de un sitio a otro, conocerlo. Lo mismo pasa con, aquí es fácil tú ir a estar en Punta Cana y dirigirte a conocer Puerto Plata y venir el mismo día. Ahora, tú te vas a Colombia y tú no puedes ir a Medellín y a Cartagena en un viaje, en unas vacaciones, pues tú tienes que coger avión. Bueno, pero el asunto de los incentivos, era lo que yo decía el miércoles cuando abordé ese tema aquí, es que el asunto de los incentivos no es quitarlo por quitarlo, eliminarlo por eliminarlo. O sea, los incentivos lo que hay que revisarlo. Si el sector turístico requiere de esos incentivos, bueno, pues hay que dejarle los incentivos. Ahora, tiene que verificarse la proporcionalidad de los beneficios para el país de esos incentivos. Pero, pero Roberto, solamente... Y hacer estudios que sí es verdad que sin esos incentivos se cae el negocio, se cae el sector, porque también se utiliza eso como un chantaje. Pero es lo que te estoy diciendo. Se utiliza como un chantaje, como hacen la mayoría de empresarios, cuando, ah, que el aumento, entonces vamos a tener que despedir, porque también con eso chantajea. Pero la mayoría de eso, pero la mayoría... Pero lo que hay que hacer ahí es revisar. Están rindiendo los frutos de esos incentivos. Son realmente necesarios para el sector. Se... 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 Para comenzar. Tienen la proporcionalidad, el retorno. Entonces, si hay que aumentarlo, se le aumenta, pero que sea en base a una realidad. Pero... No un chantaje tampoco. Pero, pero Roberto, la mayoría de esos hoteles son cadenas internacionales. La mayoría son cadenas internacionales. Oye, ¿cuál es el problema? Oye, ¿cuál es el problema de este país? Oye, ¿cuál es el problema de muchos empresarios? El problema es que si yo tengo un hotel y yo este año me gané 100 millones, si el año que viene yo me gané 90, ya hay problema. Oye, ¿tú te ganaste 90? No, los números están en rojo. ¿Usted se ganó 90? Está perdiendo. ¿Usted se ganó 90? Están perdiendo porque los números están en rojo, porque no los... Entonces, ese es el asunto. Tú no estás ganando. Tú no estás ganando. O sea, tú tienes que ganar. Para tú decir que estás ganando... Porque como quiera que sea, al final son negocios privados. Exacto. Que el Estado da facilidad para que... Para darle sostenibilidad a ese negocio. Porque el Estado se beneficia de ese negocio. Crear, claro que sí, crear. Pero también es un negocio privado. Eso pasa, por ejemplo, con los estadios de béisbol. Ah, que hay que arreglárselo. Ah, porque... Ajá, pero ahí hay gente que gana unos cuartos con eso. En el negocio de béisbol. Entonces, mitad, vamos a hacerlo mitad, mitad. Hay que reparar un estadio, mitad, mitad. Yo, como Estado, te doy tanto por la otra parte. Tú, porque tú eres un negocio privado también. Entonces, ahí sí el Estado que tiene que hacer inversiones. Entonces, no puede ser así tampoco. Yo veo la reforma fiscal como complicada porque todos los sectores que se sienten que pueden ser tocados, que se han sentido aludidos con las informaciones que han ido saliendo, principalmente del señor Jorge Vicente. Tiene que tener a su cargo, ¿verdad? Como que liderea el equipo económico. Hacienda, claro. Él ha dicho que hasta la iglesia. Y dijo que hasta la iglesia. Y cuando usted dice, hasta la iglesia. Y corta una cantidad de vinos que uno no sabe. No hay vehículos acelerados, vehículos que andan... Pero vino, vino ya tú sabes. Y la mano mandan en una jipeta. Y los padres, que Dios te libre. Entonces, no es quitarlo, es revisar eso. Exactamente. Es revisar eso. Vamos a ver qué está pasando con eso. Espérate, no, así no. Así no, porque entonces ustedes no me están... Ustedes no necesitan tanto. Ustedes lo que necesitan es esto. Ustedes creen que el sector... Tienen que quitarlo porque salían todas las personas que quitarlo. Pero no solamente eso. La inversión que hace el gobierno o el Estado o el país a través del Ministerio de Turismo con esas ferias internacionales, participando, promoviendo el país. Eso también, eso impacta a los hoteles. Porque ¿dónde que se quedan? ¿En la calle? Pero además, por ejemplo, ¿dónde están las inversiones que hacen ellos? Responsabilidad social. Ellos, como responsabilidad social. O para el mismo crecimiento del sector. Que hay muchos lugares que no se puede ni siquiera transitar. Así mismo, las calles. Y son lugares, zonas turísticas. Así mismo. Entonces, tiene que también hacerse el Estado. La calle, la calle... No, pero tampoco puede ser así. Oye, las calles no sirven. Cuando tú llegas al hotel, tú dices, mira, pero... Exacto. Esto está presionado. Entonces, el Estado que tiene que hacerse las cosas. Pero las calles no sirven. Tú vas tú, 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 tú en el vehículo. Hasta que llegas allá. Entonces, ¿qué? Aquí tiene que ser con beneficio. Ah, mire, no, mire. El año pasado usted tuvo beneficio de tanto. Entonces, usted no puede alegar que... Ya usted... Ya... Claro, usted no está teniendo beneficio. Bueno, pues, vamos a... Ya usted es sostenible. Ya usted puede mantenerse usted solo. Resuelva. Esto es para facilitar al impulso. No, pero tú sabes... Pero no para mantener un negocio privado de nadie tampoco. No, porque te voy a decir algo. Si tú no deja... Si tú no le quitas a aquellos, también tiene que cargar con los nuevos. Porque hace falta, qué sé yo, cuántas habitaciones para poder competir. Entonces, tú también tienes y te vas cargando de hoteles. Ahora hay que darle facilidad a la gente que viene para Pedernales, para la gente que viene para Miche. Pero los de Punta Cana todavía siguen con el... Y esa gente ya están... Yo creo que ellos están grandecitos. Ellos lograron la mayoría de edad. Ellos deberían de sostenerse solos. Dígoles yo. No sé, a lo mejor estoy equivocada. Y el gobierno tiene que no dejarse... Además, los incentivos tienen que ser negociados. Mira, ese incentivo a cambio de que tú me generes tanta cantidad de empleos, de calidad. En un año revisamos eso. Si tú un año no me rindes eso, entonces tú no puedes tener ese incentivo. Porque realmente, Roberto, ese es el papel del gobierno. El gobierno lo que te da es la facilidad es para que las empresas, lo que están llamados, lo que están llamados a cumplir con la cuota... Claro, porque los que crean los empleos es el sector privado. El sector privado. El sector privado. Entonces, el gobierno... Pero tampoco puede eso verse como que... Pero, 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 pero... Que el Estado tiene que mantenerte tu negocio. No, así no. Miren...